Vamos a ganar, a ver, vamos con la encuesta, esta encuesta maravillosa. ¿Qué piensas, Marc? En la encuesta presidencial ya estamos empatados, digo, estamos, de menos figurativos, estamos empatados y en la encuesta de la Ciudad de México, la alianza del PRD-PRIPAN ya va por lo menos tres puntos arriba de Clara Burgada. Si les parece, ¿qué tal si vemos la primera fotografía de la encuesta presidencial? Vamos. A ver, Marc. Adelante, adelante. Veamos las cifras y el registro de esta empresa que se llama Massive Collar. Xochitl Galvez ya lleva el 39.8% de aceptación, mientras Claudia Sheinbaum está en el 39.1%, casi ya un punto de diferencia. Así tiene que ser. Oye, ¿y Maynes? Bueno, sí, Maynes no tiene vergüenza. ¿Maynes ya bajó? No, 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 pero anda diciendo que ya mandó al tercer lugar a Xochitl porque, o sea, por favor, no crean todo lo que dicen. ¿Qué dicen estas personas? Se los suplicaron. Oye, pero Álvarez, porque se ha pedido Álvarez, Álvarez Maynes bajó del 8.8% creo que tenía a 6.1%, entonces va en picada el señor Maynes con toda su música pegajosa. No, pero ¿ya viste qué buena se le hicieron ahora? ¿De qué? Ay, no, está fuertísima, no me atrevo. Pero si la tienen por ahí, la de Maynes, ¿cómo se la compusieron? Se la recompusieron. Ah, luego la escuchamos. Si la tienen por ahí, no la pasan. La preparan en el momento. Gracias. Y vamos a ver ahora el esquema, el retrato de la encuesta de la Ciudad de México, en donde evidentemente ya lleva una amplísima ventaja Santiago Taboada, 39.9% contra 37.1% de Clara Burgal. Ayer escuché una muy grata conversación con el maestro José Monroy Sorribas, que nos explicaba el sentido de la vida. Y el sentido de la vida tiene que ver con la magia de las palabras. Hizo la gran diferencia entre lo que expresa Andrés Manuel López Obrador con lo que expresa Xochitl. Por eso Xochitl va en ascenso. ¿Cuál es la magia de las palabras? Que en lugar de decir pobreza, deberías de decir abundancia. En lugar de decir ataque, deberías hablar de paz. En lugar de hablar de confrontación, deberías motivar la unión. Esa es la magia. No, señor, yo tengo magia, Carlos. Ahorita yo se la quiero mentar. ¿Quién tiene amargura en todos los días en levantarse y poner en deuda al país, en todos sentidos? Y en contra. Y levantarse y traer nuevos proyectos innovadores, con entusiasmo, con empuje, para cambiar el ánimo nacional. ¿Qué te puede decir el ánimo de este país cuando tu propio presidente te dice que estamos llenos de homicidios, de ataques, de conservadores, de adversarios, de negligentes, de corruptos, de la mafia en el pueblo? ¿Qué ánimo te puede dejar? En cambio Xochitl se levanta y te está hablando de amor, de paz, de vinculación, de comunicación, de integración, de convocatoria, de crecimiento, de empuje, de gallardía, de temple. En fin, es la magia de las palabras. Por eso Xochitl ya está remontando. Por eso las encuestas. Por eso vamos a ganar. A ver, vamos con la encuesta. Esta encuesta, esta encuesta es maravillosa. ¿Qué piensas, Marc? En la encuesta presidencial ya estamos empatados, digo, estamos en términos figurativos. Estamos empatados y en la encuesta de la Ciudad de México, la alianza del PRD-PRIPAN ya va por lo menos tres puntos arriba de Clara Burgada. Si les parece, ¿qué tal si vemos la primera fotografía de la encuesta presidencial? Vamos. A ver, Marc, veamos las cifras y el registro de esta empresa que se llama Massive Collar. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vamos, nena? ¿Dónde está la encuesta, hombre? Tenemos 1.700 likes. ¿1.700? 1.700. Entonces nuestros amigos ya se están poniendo las pilas para lograr la meta de 3.000. Muy bien. ¿Y comentarios? Ahí está. Comentarios. Ahí está la primer... Tiembla, tiembla. La primera muestra, ahí la recuperamos. La primera muestra de la encuesta a nivel presidencial, en donde, pues de acuerdo a Massive Collar y sus datos, Xochitl Galvez ya lleva el 39.8% de aceptación, mientras Claudia Sheinbaum está en el 39.1%. Casi ya un punto de diferencia. Así tiene que ser. Oye, y Maynes, bueno, sí, Maynes no tiene vergüenza. Maynes ya bajó. No, 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 pero anda diciendo que ya mandó al tercer lugar a Xochitl porque, o sea, por favor, no crean todo lo que dicen estas personas, se los suplicamos. Álvarez, porque se ha pedido Álvarez, Álvarez Maynes bajó del 8.8% creo que tenía a 6.1%. Entonces va en picada el señor Maynes con toda su música pegajosa. No, pero ¿ya viste qué buena se la hicieron ahora? ¿De qué? Ay, no, está fuertísima, no me atrevo. Pero si la tienen por ahí, la de Maynes, ¿cómo se la compusieron? Se la recompusieron. Ah, luego la escuchamos. Si la tienen por ahí, no la pasan. La preparan el número 1. Ok, y vamos a ver ahora el esquema, el retrato de la encuesta de la Ciudad de México, en donde evidentemente ya llevan una amplísima ventaja Santiago Taboada, 39.9% contra 37.1% de Clara Burglada. Sí, pues ante… Y falta el tercer debate de los dos. Ante tanto robadera, ante tanta incoherencia, ante tanta mentira, pues caray, pues este es el resultado y vamos a ganar. Vamos a ganar la presidencia y vamos a ganar la Ciudad de México, que a mí me gusta, como se llamaba antes, el Distrito Federal. Oye, fíjate que en este asunto de las encuestas y los empates y de los debates y de todo esto, comentábamos, Marc, que el punto central donde debería haber arrollado Claudia Sheinbaum era en el debate número 2, porque se hablaba de su tema y su tema era el medio ambiente. Y ni así lo pudo defender. Porque no nos engañemos, Marc, lo voy a decir muy claro, no nos engañemos. Claudia Sheinbaum no es científica, tiene un grado académico que la distingue en esa área, pero toda su vida se ha dedicado a hacer política, no a hacer ciencia. Y los resultados están en sus cargos que tuvo como secretaria de Medio Ambiente y como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Así es. Nos dejó la Ciudad de México con contingencia y con una gradísima crisis en el suministro de agua potable. Así es, también estoy leyendo la gran farsante, se la recomiendo. La gran farsante, la foto de Claudia con los ojos de AMLO. ¡Ay, están re buenos! Bueno, decía Marc que el segundo debate era el fuerte, el músculo fuerte de discusión, de defensa de la propia Claudia Sheinbaum, porque se hablaba del medio ambiente. No pudo. Imagínate en este tercer debate, cuando se hable de violencia y crimen organizado. Oye, pero ¿sabes qué? He estado leyendo por ahí que no está obligada a ir al tercer debate. Están jugando con eso. La apuesta ahora es que si se presenta o no se presenta. No, pues quién sabe, man, porque este tema de la seguridad, pues va en contra de ella total y absolutamente, ¿no? Porque pues quiere hacer el segundo piso de toda esta violencia, de toda la sangre, de todo el narcotráfico, de todo lo que estamos viviendo. Oye, ya vimos lo del... Vamos a hablar de la pandemia, que nos obliga a estos temas que nos estás relatando. Vamos a hablar de la pandemia con tantos muertos. ¿Por qué no sabemos?